Y es un tuit hecho por un triste idiota egoísta, es decir, sobre la base de un troll que se llama Pregonero, que nadie sabe bien quién es, que dice que yo manejo un fondo, tengo empleados y... A ver, ¿con qué prueba? Si yo manejara el 1% del poder y la guita que dijeran y le hiciera para mí, sería trillonario. ¿Por qué no viene a ver dónde vivo yo? ¿O cómo desarrollé mi vida yo y un montón, no yo, miles de pibes y pibas jóvenes del 2001, de la última crisis, que decidieron como opción de vida, como alguno habrá tenido la de ser periodista, ser músico o ser cosechero, nuestra opción de vida fue unirla a la de los más pobres, fue nuestra opción, no es ni mejor ni peor. Entonces alegremente el tipo más rico del mundo, sentado en sus millones, en Punta del Este, te acusa de chorro. El chabón habla sentado, es como hablar sentado en el caballo del comisario. El problema con los que tienen demasiado es que no quieren pagar los impuestos. El tipo está en Punta del Este porque no quiere pagar los impuestos. ¿Tanta tenés, hermano, y te cuesta pagar la parte que te corresponde?